La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados asegura que hay un aumento de un 30% en la atención diaria de solicitantes en sus nuevas oficinas de Tapachula. Daladier Anzueto, coordinador de la Comar en Chiapas, explicó que pasaron de atender 1.800 y 2.000 personas diarias a abrir un nuevo espacio en el Parque Ecológico de Tapachula para atender de 2.600 a 2.800 al día. Nosotros desde el gobierno mexicano, con el apoyo del ACNUR muy fuerte y las diferentes instituciones, nosotros estamos ya enfrentando esta oleada y es por eso que nos cambiamos y tenemos mayores refuerzos. Además, manifestó que elevarán sus capacidades hasta en un 20% con la llegada de personal de la Subsecretaría Federal de Gobernación. Dentro de este flujo migratorio llegó de Honduras Óscar Emanuel Leiva, quien busca un permiso humanitario para llegar a Estados Unidos tras huir de su país por la discriminación. Estar médico de una forma ilegal para no tener problemas con pandillas, ni carteles, ni nada de eso, para ir a hacerlo bien todo, no hacerlo de una forma ilegal. La Comar atendió la semana pasada cerca de unas 10.000 personas, entre ellas cubanas, haitianas, hondureñas, salvadoreñas, ecuatorianas, colombianas y en menor medida de Guatemala.